Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video más para el canal, el día de les traigo la review de dos figuras bastante interesantes que ya pueden estar viendo y estoy hablando de Cerebrón y de Mono Araña, dos alienígenas bastante infravalorados pero que son bastante lindos y bastante geniales pueden ver que es la versión completa, es decir, viene con todos sus accesorios, así que comencemos en primer lugar vamos a echar un vistazo a las cartas, que ya se la saben gente, son unas cartas bastante difíciles de conseguir sobre todo en este punto, en este año y más aún en un estado como este, que literal es un estado perfecto es como si lo hubiese sacado yo mismo del paquete, vale podemos ver que dice Cerebrón, Brainstorm y Artrópode del planeta Encefalonus IV, especie cerebrocrustáceo, una pequeña descripción del alienígena y por la parte trasera ya saben, la imagen de Ben 10 Alien Force, podemos ver que tiene su estatuilla para el Omnitrix en perfecto estado y la figura, podemos ver que Cerebrón cuenta con una anatomía bastante curiosa y con, bueno, algo, un secreto bastante interesante que yo lo vi, dije wow, no sabía que era esta versión, yo pensé que era el deluxe así es, estoy hablando de su cerebro, se pueden abrir su capa de la cabeza y dejar al descubierto su cerebro miren que interesante, esta figura de Cerebrón tiene articulación en sus brazos, no en sus codos lastimosamente solamente en sus brazos y en su cintura, nada más se puede mover, es una figura un poquito débil en cuanto a articulación pero que es bastante linda, bastante hermosa y muy bien lograda, a mi me encanta muchísimo Cerebrón es uno de los aliens que más me gustan, por no decir de mis favoritos y que considero que está muy infravalorado ¿Qué opinan ustedes sobre esta figura? Ahora vamos a echarle un vistazo, voy a dejarlo aquí un momento, esperen un poco a Mono Araña o Spider Monkey o Macaco Araña como dice aquí que bueno, del planeta Arag-Aranasimia y de la especie Aragno Chimpancé podemos ver su diseño y su breve descripción por la parte trasera, el diseño de Vendizagin Force podemos ver su símbolo del Omnitrix bastante en perfecto estado, muy lindo este signo del Omnitrix y podemos ver la figura esta figura me dijeron que tenía un pequeño detalle y es que siempre se le sale la cola esta figura es muy difícil de conseguir con cola entonces yo la vi con cola y dije, epa, tiene que ser mía y la compré podemos ver que está en un estado perfecto, literal está perfecto, nadie me puede decir que no es como si yo lo hubiese sacado hoy mismo, antes de esta review vale, cuarto articulaciones tiene la articulación de la cabeza que no solamente es de un lado para el otro, sino que tiene como subida y bajada de los brazos, o sea, de sus seis patas y bueno, de la cola levemente que se puede desmontar podemos ver su Omnitrix está muy bien pintado, absolutamente muy bien pintado y bueno, eso sencillamente es bastante rápido, este review son bastante rápidos de analizar estas figuras ya que no cuentan con tanto y sin apertura, sin unboxing, no duran tanto realmente pero la verdad es que están muy lindas estas figuras son de mis favoritas, son de las mejores, considero que Bandai ha sido un muy buen trabajo yo creo que ustedes sobre estas figuras les gustan, se las comprarían ya las tienen en su colección, les gustaría que fuesen parte de su colección pero bueno, sin nada más que añadir, nos vemos en una próxima review si ustedes son Team Cerebron, díganlo en los comentarios y si son Team Monoraña también, vamos a hacer un pequeño versus cuál prefieren, Cerebron o Monoraña, díganlo aquí abajo en los comentarios nos vamos a hacer una próxima review, adiós ¡CAMOI!